Falleció en la misma camilla donde reposaba, tras someterse horas antes a una cirugía estética de lipotransferencia en una clínica clandestina en Lince. Porque tú llegas al consultorio, es una casa con ventana de vidrios, no tiene ni un logo de una empresa, ni una marca registrada donde ellos puedan hacer una clínica. Este video bailando con su hijo ha quedado como un recuerdo de su alegría y belleza, aspecto que buscaba perfeccionar la víctima con una cirugía, que finalmente terminó en una presunta negligencia por un médico sin especialidad. Es una negligencia médica por parte del doctor Federico Salazar Navarro, que opera en la prolongación Iquitos 1490. Es ahí que buscamos en el Colegio Médico de Perú, como dice mi padre, y ese tipo solamente es un médico general. Ni siquiera tiene la especialidad para hacer ese tipo de cirugías. La reacción postoperatoria que presentó Angélica La Rosa no habría sabido atender el médico Federico Salazar Navarro debido a la falta de equipos de emergencia, dice la familia. Tras la denuncia, el médico Federico Salazar Navarro fue detenido por la policía y trasladado a la comisaría del sector, para luego ser conducido a la dirincre de la Avenida España, donde los agentes de homicidios determinarán si hubo o no negligencia médica contra Angélica La Rosa, madre de dos hijos. El certificado de necropsia arroja un resultado preliminar que aún sigue en investigación para buscar las causantes que han generado esta muerte. Llegamos en busca de información hasta el local donde se realizó la cirugía y sorpresivamente, este aparentemente había sido abandonado, dejando la puerta abierta. La familia de la víctima pide todo el peso de la ley contra el médico Salazar Navarro para que otras personas no caigan en sus manos.